¿De dónde proviene lo de Get Good? Porque yo lo he visto un montón de gente que se lo dice a los de otros juegos. Bueno, vamos allá con la partida. Y dimensional para abrir y va segundo. Segundo con dimensional. Puedes sacarle partido. Pero es que claro, fíjate la mano... A ver, tiene el oráculo. Tiene el oráculo y va primero. O sea, podría ser mucho peor. Está mal. Y la mano de KS tiene oráculo. Podemos decir que sí, oráculo. Ya está. Bueno, bueno, pues Wacer tiene ahora mismo que puede tirar el magna gigante. Puede tirar en turno 2 el amuleto. O sea, tiene muchas cosas jugables. Sí, sí, sí. Y tiene una mano buena, ¿eh? Bastante buena. Es más, no tiene que tirar el amuleto en turno 2. Puede tirar el cambio de paradigma. ¿Qué haces de los que juegan oráculo sobre Arao? Por favor. Por favor. Por favor. No, le ha tocado un páramo, ¿eh? El páramo ahora mismo... Es un 2-2 que lo puede poner en mesa. Se me da algo. Yo soy muy hipnotic. Es que el páramo yo aún no lo había visto que lo había tocado. Y sin tener este anodón ni nada, tío. Si ahora no te hace esto para que no te lo estampe, guau, mira a oráculo. Ahora puede tirar el oráculo, le queda descontrolado a los magna's, pero le está pegando dedos a la cara. O sea, es el mismo, haces lo mismo que al revés. Pero con daño no ha ganado. No juegas un canso, y ganas dos daños. Le esforzaste a no jugar un 2-2, porque si juegas un 2-2 te comidas dos daños, vos mismo. Así es. Se lo está pensando, KS. No hay mucho que pensar, esto es oráculo. Ya lo sé, pero díselo a él, que está muy feliz en su foto. Estoy haciendo otra cosa mientras está jugando, porque en... O sea, o algo. ...a dar falsa información, pero si juegas oráculo no hay falsa información que puedas dar. Entonces, sí, ese chico estaba pensando que es jugar. Va a la presión de mesa. Qué curioso. Lo que está. Controlando dimensional. No me gusta, en verdad, el turno que le está poniendo, pero bueno. Que es daño constante, al fin y al cabo. Si no puede llegar a poner los artefactos que te curan, este daño te lo vas a ir comiendo. Y va a ser mucho más fácil que cuando pueda jugar al Valdein, te lo comas enterito. A falta de mecánicas de arbolitos, pues sí. Y no, el del Metida, si no. A ver, si finaliza... Si tira ahora mismo la concentración y finaliza el turno, robaría dos cartas y se curaría de dos. Pero es que está muy mal. No, seguramente le limpia el 2-3. O baja el guardia y roba una carta. O algo así. Debería tradear algo. Debería tradear algo. Bueno, ese para el turno de evolución está muy bien. Bueno, aquí hay un 3-3. Está Valdein, para luego. Valdein para luego. No creo que juegue a Valdein ahora mismo. Debería... Puede rampear y hacer cositas. Por ejemplo, puede tapar el guía del páramo y el robot. Y... Tira el árbol. Rampea y descanso y ya está. Limpia. Y el árbol. Y con el guía del páramo le cae un árbol y lo puede... El del descanso. Roba una cartita. A ver que se roba. O un mana. No está mal. No está mal. Teniendo en cuenta que no ha rampeado en ningún momento, pues lo va a tener ahí en el turno que toca. Puede hacer mana, árbol, Valdein. Es un turno bastante completito. Y ahora, pues, la dorada, ¿no? Dorada, Evo. ¿Y limpias? Sí. Sin duda. Ya está. Creas variedad de mesa y al mismo tiempo, pues... Es una opción bastante pesada. Y te quedarían dos bichos en mesa. Porque supongo que chocará con la dorada. No ha roto tantos árboles como para que le pudiera sacar partido de una herida. Pues no. No se hace caso. A ver, consigue un campeón de paradigma. Que no está mal. Y no gasta Evo. Está bien. Sí, aunque yendo segundo le debo gastar a Evo. No es tan... Tan crítico. Lo que sí que puede hacer es después, en su turno, cinco. En la dorada. Y tirar dos concentraciones que le sobreviviría un mana. Y robaría dos cartas por coste cero. También tiene la de robar. Con el 6 de 4 puede robar dos cartas. Ya, pero si le juega a Valdein, supongo que jugará a la dorada. Sí, si le juega a Valdein. Sí. El otro va a hacer Valdein y el hechizo. Supongo que es lo más. No, empezará con el mana primero. Entonces no va a ser el hechizo. Ahora Valdein... Que tiene solo un bicho con dos de ataque. Si juega Valdein ahora mismo. No es para nada una preocupación real. También podría tirar incluso al ángel. Y con el ángel tradear, fabricar otro arbolito. Y el siguiente turno ya tirará a Valdein. Más cómodo. Incluso el siguiente turno puede hacer otro. Sería bueno jugar Valdein y tradear los dos acá. Porque es más difícil que te haga cuatro. Que te haga tres. No, tradea ese. Para mí no es buen tradea ese. Yo creo que lo ha tradea más que nada por si se fabrican más cambios de paradigma. Que no... Que no le saque el partido. Que no le saque el partido. Pero Meraka, si hacía el coste cuatro que tenía que suicidarlo el 6-5. Sí. O tradear el 3-1 al lado de dos. En cualquiera de los casos está mucho más fácil. Bueno, que lo que tú dices está muy correcto. Pero claro, la única forma que se me ocurre de justificar esa jugada es... Quiero que los cambios de paradigma que genere no se descuenten todos al mismo ritmo. Es la única cosa que lo justifica. Yo no estoy diciendo que sea la mejor jugada. Sino que es la única cosa que lo justifica. Pero sí, ahora yo jugaría la durada y dos concentraciones. Ahí está, concentración, concentración. Es cambio. La verdad, Pete. Vale, dos focus. Lo mismo. Vale, la que clona y otra dorada. Pues bastante bien. Eso implica que va a tener otro cambio de paradigma en la mano. Y otro 3-1 que lo puede clonar y hacer doble 3-1 para limpiar lo que le apetezca. Yo creo que otro Valdén, hombre. Otro Valdén. Ya tiene el hechizo por cero. Lo malo es que no roba este turno si hace otro Valdén. Pero claro, como limpia el 6-5. Ya, pero ahora tiene que tirar virida. La puedes limpiar con Valdén. Es una cosa u otra. Lo bueno es que con esto baja a coste cero el hechizo de Valdén en el original y el otro lo deja en coste 2. Pudiendo jugar el segundo hechizo y Valdén no muere. No se limpia todo. No está mal. Toma, doble daño. Y eso para arriba va a ir ahora. Lo malo es que no tiene ningún solo árbol. Uh, que tiene ya ahí a Modestia. 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 Modestia es Rebelión. Te copias el 3-1. Perdón, Rebelión te fabricas a Lecto. Te copias el 3-1. Puedes jugar primero el hechizo de Gino. Puedes usar el hechizo de Gino, eso. Te recuperarías dos manás. Tendrías cuatro con los que jugar. Y podrías clonar uno, volver a jugar otro. Te recuperarías un maná. Te quedarían tres. Puedes hacer eso, que es lo mismo que Rebelión, pero mejor. Sí, está bien. No, con esto te puedes clonar a uno de los bichos. A 3-1. Y fíjate los cambios de paradigma ahora todo lo que bajan. Y ya tienen tres cambios de paradigma. Uno de ellos te coste 3. Con coste 3 ya puedes jugar. Lo único que tiene poca variedad muerta. Aunque bueno, tiene un Guardián, una investida y un 3-1. No está mal. A la vuelta puede hacer powers hechizo de Gino, el que saca los artefactos y Modestia. Todo el mismo turno. Sí, pero ya está a 11 de vida. Está a los problemas. No, bueno, este turno no se tiene que curar. Se va a curar el siguiente, creo. Va a intentar hacer un turno más codicioso ahora. Yo creo que puede permitir. Y siguiente ya. Con la vuelta. A un main. León y... F4 y luego Modestia. Entra todo, ¿no? Un 7. Un 5. Recupera 2. 3. 4. 7. 9-2. 7. Así que sí puede. Y creo que... Yo creo que la más. F4 y pegar a la cara de cuantos 2-3. 2-3 por la mano, peorá. Han muerto. Han muerto. Así que tiene más. A ver, también puede ahora mismo girar el Hechizo de Gino. Con Modestia le quedaría en dos manos libres. No podría jugar nada más. Esto es Modestia, Rebelión. Solo tiene 3. Está bien. Me gustaba más esa play por dejar Modestia jugada y hacer esa Rebelión que la tenés ahí. Esperando. No, pero es que está seteando el que tiene coste 7. Bueno, curarse también está bien. Y le queda Modestia viva. Y a la cara le va a pegar, de todas formas. Ya pega de 4. No tiene mala notería. No puede jugar ahora. Pero antes sí era 3. Antes era 3. Mmm, está muy mal ahora mismo la mano para KS. KS... Como no se tope que hundió de la cero. Es una buena carta porque esto le cedía para contestarse en esa Rebelión. Lo que pasa es que poquito a poco le está haciendo daño a la cara. Y aunque sean de 3, que es muy poquito. Eso no para de crecer. Uuu, qué turno. Tienes caras para atrás. KS... Que le toque, que le toque... Ah, no le toco. Ah, no le toco. Qué pena. No, no. Yo Sion. Imagínate que le toque a Sion. Hubiera sido increíble. Guay tanto que sí. Supongo que traeas el 3-1, te generas un paradigma. Sí. Sí, paradigma. Sí, que se puede jugar. El que tiene robo de vida irá contra el ángel. El que cura y juegas un paradigma para meterle la cara, no sé. Supongo. El que quiera. Incluso el de guarda. Sí, yo fabrico otro paradigma acá. Es mejor que un radiante. Sí, sí, no las otras no. ¿Qué tienes ahí el hechizo de Yiddos en la mano? Es uno en... ¿Por qué va a traer el 3-1 contra el ángel? Porque así traga un punto de año menos el que cura. Y contra lo la sería mejor. Puede meter incluso el asalto si quiere. Sí. Ahí está. Ah, estoy suicidando. ¿Qué es eso? Ah, porque le cabe otro. Y pega más con... Pega más con... Pega más con esto. ¿Le da tiempo para que pegue? Uh, le ha dado tiempo justito. Uh, de 5. Pega mucho más como decía. Ya está, ya ganó. Ya ganó. Ya no, con esto puede limpiar al 3-3, puede limpiar al 5-5, pero ya está. Con los cambios de paradigma que tiene en la mano y demás, ya ganó. Hasta porque ahora hace colonia y ya es letal siempre. Pues muy bien jugado toda la partida por Podwaser. Sí, ha jugado muy bien. También se ha atascado como nunca el KS. Pero... Pero que con los recursos que tenía Podwaser ha ganado muy bien. Ha sido más victoria de Podwaser que derrota de KS. Que a ese es que no le ha salido nada, tío. Ha sido una partida en plan... Ya, el mazo no. Ya está. La colonia... Reventón a toda la mesa. Y... Ya está. ¿Cuántas veces vemos a la colonia ser jugada sin el fragmento? Es un buen finisher, ¿eh? Es el contrapunto del... Es el contrapunto del tiranosaurio. Pero en dimensional. Bueno, se juegan las dos, tío. Realmente que... En colonia se juega como fragmento y como... Es buena por eso, porque tiene mucha versatilidad. Y normalmente la vas a usar de finisher. Pero como no la termines como finisher, es un 5-7 con guardia. Que también le puede sacar muchísimo partido. Sí, sí, sí. Uh, lagartija en mano inicial. Y... Me da un mal que tiene un oráculo. Y... Podwasher... Madre mía. Eh, me gusta mucho la mano que tiene Podwasher. Jejeje. 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 Oh, qué bueno. Puede tirar guía del páramo. Le responde con guía del páramo. Y después... Cero látido. Y tiene dos cero látidos. Guau. Es para que no pueda tirarse el guía del páramo. Ya, ya. Obviamente. Jejeje. Le he dejado sin poder jugar nada. Ahora. Qué molesto, eh. Realmente que no se pueda morir, eh. Jejeje. Ya miras tú. Pero ¿por qué no te mueres? Jejeje. 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 Esa calaverita. O sea, es más que table. Hasta vampiro. Que hay cartas que cuando mueren te hacen daño. Las que quieres que se mueren. Jejeje. Pues. Guía del páramo en Tibadon Sogri, tal vez. Sí. No tenía por qué, pero bueno. Que así se evita dos daños extra. Porque a este le va a pegar a la cara. Lo sabemos todos. Jejeje. Bueno, no. Siendo el turno de evolución puede chocarlo. Lo puede chocar. No. Ya. Ya mira. No. Ya no. A ver. Ahora mismo. Puede ser. Choco el guía del páramo. Se muere. Cae un arbolito. Juego el ángel. Para cuelarme un poco. Y tiro el perolátido. Y así rampeo. Y así el siguiente turno ya puedo jugar los bracirator cómodamente. Eso. O puedo jugar a Valdén. Y con dejar Valdén ahí en la mesa siendo un 6-4. Bueno, el oráculo también pinta bien para el siguiente turno. Sí. El ángel simplemente por la época de otro árbol está bien, creo. Es que ahora mismo si juega el ángel será para curarse y evolucionarlo. Y así tiene otro árbol más para ese Valdén. Se va al segundo. Tiene evoluciones de sobra. Correcto. Correcto. Controla toda la mesa. El tío tiene que recetar. Pues Wastex tiene que recetar toda su setup. Y no tiene Valdén. Bueno, sí, sí. Es que el diálogo siempre lo tiene. Estupendísimo. Es que está ahí en la penumbra. En su carta. Y no lo veo desde muy lejos. Valdén, evolución, tiranosaurio. O Valdén directamente con hechizo. Una de dos. Aunque si juega Valdén, evolución y el hechizo, el siguiente turno puede dedicarlo enteramente al dios. Aunque tiene un montón de... Tiene una mano muy buena como para gastarlo todo con el dios. Ah, no. Exactamente. Hasta que no te entre un mayordomo o algo así, no te va a interesar. O sea, tú tiras árboles. Yo creo que mientras tenga árboles, tira árboles. Luego ya tirará el dios. Es que puedo hacer ahora mismo a Valdén y de dosaurio. Y no gastar el hechizo. No tiene prisa. Y luego ya el siguiente turno, pues ya empieza a tirar un arbolito y ya está. Que necesita el Velociraptor. Esto va a ser una carrerita. Está bien. Sí, está bien. La carrera de los árboles. Pues como tengamos que ver una carrera de los Ent, nos podemos hacer viejos. Más aún. O sea, lo que les cuesta hablar entre ellos. Bueno, esto lo veo sencillo. O sea, árbol, árbol, Valdén, Valdén y ya está. Trapeo, Valdén, Tradeo Valdén y Cederturgo. Esto es eso, carrera de árboles. A ver quién juega más árboles. Lo que pasa es que tiene mucha ventaja ahora mismo por Washer. Pues Washer lo bueno es que tiene también ya el dios y cuando se quede ya con una mano mala se pone el dios y sigue. A ver, Kaisi ahora puede, en lugar de jugar a Valdén, puede jugar al Velociraptor, árboles, ahí a Cholón, evolucionarlo y chocarlo contra Valdén. Pero claro, es que es muy complicado sacar la partida más adelante, vale. Pues voy a ir a por el Velociraptor. Ah, no, ah, no. Pues yo creo que es importante tener el hechizo ya jugado, ¿no? Tal y como lo tenía al comienzo del turno, no le sacaba tantos partidos como lo va a sacar el siguiente turno. Necesitaba todos estos árboles, tanto para profundizar como para cargarlo. O Washer si lo va a jugar, ya seguro. Mira, lo que yo te decía, tío. Ya le ha entrado el mayordomo. Buah. Está recalcando todo. Mayordomo le da de comer un montón de cosas al dios y al siguiente turno ya... Y ahora sí que juega el hechizo de Valdén. Todo el momento. Tío de Valdén, mayordomo. Tiene ocho cartas en la mano. No tiene ni siquiera que darse las de comer en este turno. Y el siguiente, no te estoy dando la información de que tengo un dios. Es muy importantísimo. Fíjate que solo le ha pegado de dos ahora mismo al Valdén. Ahora vamos a ver cómo crece en esa párbara. Ahora sí que es turno de Valdén por parte de KS. Ahí está. Valdén, DJ evoluciona en... En portugués queda mejor. En portugués da mucho, da miedo. El doblaje en portugués de Digimon da miedo. No es asco, es miedo. Ostras, le pega de seis. Uf. Tío, pues, uno pegado de dos ahí. Qué rápido ha seleccionado todo, ¿no? Lo ha hecho con ira. Es de esta jugada, imagínate a los casteris diciendo, esta jugada tiene que pensarla mucho y de repente es como hacer ras. Yo creo que tienes que hacer clic una a una, ¿verdad? Hay que hacer clic. Quizás hace clic rápido, pero yo hago clic muy rápido. Y no me sale así. Menudo turnazo que se está marcando Podwasher. Qué asco me da. Es el típico turno, tío, de venga, ahora todo. Sí, sí, ahora Velociraptor y un ángel para no quemártelo. Y así te curas de dos. Menuda mesa más tocha. Que sí, que se está comiendo seis de daño por turno por el Valdén del otro, pero es que está a 20. Vamos, estamos en la misma que en la anterior vez. Bueno, el Preciousaurio ahí. Lo malo es que tiene que depender de Virida este turno. El Tiranosaurio limpia, ¿eh? Sí, Tiranosaurio limpia. Lo que no sé es si ganan la partida si juega el tirano. ¿De cuánto pegaría? De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uh, pega de siete. Más seis que pega, más ocho. Siete y ocho, uf. Lo dejarían muy cerca de la muerte. No es ninguna tontería. Y limpiar la mesa. Aunque Podwasher le puede hacer la misma jugada de vuelta. También puede limpiar con Viridia y ya está, ¿eh? Curarse un poquito. Que no está mal. La otra opción. Viridia te cura un poquito. El Tiranosaurio es guardar un montón. Pero un montón. Ah, Virida. Sí. Lo hace el turno que viene el Tiranosaurio. Que entonces ya sí que me deberían matar. Sí, sí. Es una sorpresa, además. Y no se cura, ¿vale? A ver, curarte dos o matar a un Michoac que tiene dos ataques es lo mismo. Voy a hacerle once desde la mano. Es que le hace ocho de daño por turno. En both fights. Pues KS va a ganar con esa jugada. Gana KS. Con el Super Tiranosaurio. Es que le está pegando de ocho por turno. Es una maldita locura. Serían ocho. Y después cuando Tiranosaurio sería uno, dos. Bueno, nueve, diez. Once, doce. Trece, catorce. Si se curara la E3 y matara esa Virida. Podríamos estar hablando de otra cosa. Pero es que... No se me ha ocurrido. Pero gana con la Evo Face. Me olvidaba de que tenía evolución. Llegaba de salir tirando, tío. Se me había olvidado por completo. Se me olvidó por completo de que tenían la evolución. ¡Ah! El buen Evo Face. Un gabung. Pero justísimo el daño, ¿eh? A cero lo dejó. Justo, sí, 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 sí. Ay. Es que... Que le está pegando de ocho por turno el otro. Y le ha ganado. Qué bueno, tío. Y sigo diciendo lo que dices tú, Jory. De que no se hace falta un marcador. De árboles. Y algo, tío. Es que la información a la... Que llevamos ya... Cuatro horas y media de cast, tío. No sé cuántas partidas. ¿Cuántas veces hemos visto a Baldein hoy? Dos veces por partida. Estoy ya cansado de Baldein, tío. Y es que lo peor es que veo que la siguiente expansión va a seguir ahí, tío. Y lo peor... No solo es eso, sino que todo el mundo lleva a Baldein. Duramos, ¿eh? Todo el mundo lleva a Baldein en este torneo. Y a nadie se lo balean. Sí. Y está ganando siempre. A la máquina le da todavía más miedo. Que sí, que el mazo de Vampiro Máquinas da miedo, pero... ¿Qué estás viendo lo que está haciendo Baldein aquí? Es que son todas duolas de Baldein, tío. Es que lo más terrorífico es que el mazo de Baldein actual no pierde nada. Nada. No, sí, sí que pierde una cosa. El núcleo. Sí, el núcleo lo pierde. Es una pérdida importante. Pero que no es... Voy a dejar de jugar al mazo. No, no lo es. No, porque la patinadora... Pueden volver a matar a la patinadora, por ejemplo. Que todavía no rota. Que la patinadora la tienes por... Por tener otra cosa más de máquina que roba cosas que también son de máquina. O sea, es robo por robo. Ya está. La tienes porque no molesta. Es por lo que está la patinadora. Está porque no molesta. Jugarla implica lo mismo para la mano.